¿Alguna vez pensaste que respiras mal, que tenés problemas para respirar, que siempre tenés la nariz tapada, que siempre tenés alergias, tenés asma o lo que sea? A mí me pasaba, me pasaba muchísimo y hacía mucho que había escuchado el título de este libro, me lo habían recomendado muchas personas. Fue difícil conseguirlo, si está en Argentina lo podés encontrar en Mercado Libre Seguro, no en las librerías. Y se llama Respira, de James Nestor. De verdad me pareció un libro muy muy bueno, te cuento la idea general y después pasamos a los detalles que me puse a hacer un mapa mental de este libro a modo resumen. Me quedó un poquito largo así que tuve que seguir del otro lado. Para poder explicarte los detalles más importantes de este libro, que no se te pase nada por alto, si es que no querés leer el libro, puede que esto sea un bundapié. No va a ser un resumen extenso, podría pasar horas hablando de las cosas que hablan en este libro James Nestor. Empecemos. Hola, ¿cómo estás? Si no nos conocemos, mi nombre es Nico Grupe, soy el creador de este canal y normalmente todas las semanas subimos videos sobre desarrollo personal, emprendedurismo, coaching. Si es algo que te interesa y ya viste más de un video dentro del canal, porque sé que si es el primero que viste seguramente decís, ¿quién es este flaco? ¿Por qué me deberé suscribir su canal? Te entiendo, no pasa nada. Si ya viste más de 2, 3 videos, suscríbete, porfa, es gratis. Y si ya estás suscrito, gracias por volver. Volvemos con un resumen del libro. Este libro, la verdad, me gustó. Sobre todo, voy a empezar con características físicas. Tiene exactamente 250 páginas que si me sabías hace rato es el número que yo considero el perfecto, digamos. Si un libro tiene más de 250 palabras y es de no ficción, estoy seguro de que te está agregando información al vicio. Yo voy a tener mi machete. Si quieres aprender a hacer mapas mentales, si te interesa hacer este tipo de gráficos, que están buenos porque rápido lo ves y vas a los puntos importantes de una simple mirada. Cosas que tenemos dentro del curso Bambú Libros. Podés preguntarme en los comentarios o podés decirme en los comentarios, chénico, enséñate a hacer mapas mentales y debemos de hacer un video sobre eso. Les puede servir varios. Empecemos con el resumen, así no se nos hace tan tan largo. Tenemos una pequeña introducción en donde el autor explica que hay que aprender a dominar el arte de la respiración, que es un arte olvidado, que es algo que ya no está. Dice que todos los descubrimientos que están en este libro, todo lo que se está descubriendo ahora no es nuevo. Son cosas que llevan años. Hay libros del taoísmo del 400 a.C. donde se centraban solamente en la respiración. Hay libros hindúes donde se dice que aliento es igual a espíritu. Se divide en tres partes. La primera parte se llama el experimento. El autor se somete a un experimento en unos laboratorios donde se le taponan por 10 días la nariz. Le ponen dos tapones, cinta y le dicen vas a respirar 10 días solamente por boca para ver qué sucede con tu cuerpo sabiendo de antemano que lo único que puede suceder son cosas malas. Y luego 10 días exactamente iguales con las mismas dietas, los mismos tipos de ejercicio, absolutamente todo lo mismo pero solamente respirando por nariz para ver los resultados. Entonces a lo largo de todo el libro es como un ida y vuelta entre che ya llevamos dos días en este experimento, tal y tal cosa están sucediendo y entra muchísimo más en detalles en lo demás de los capítulos. Entonces está bueno porque si bien te va empezando a interiorizar en este mundo de los que él llama los pulmonautas. A su vez tenés esta línea que bueno tiene un principio y un fin que es este experimento al que se somete. El primer capítulo se llama los peores respiradores del reino animal y eso somos nosotros. No es normal respirar mal, no es normal estar congestionado, roncar, tener asma, tener alergias. Eso no debería ser normal. Hay un dato muy fuerte que es que el 40% de la población tiene obstrucción nasal crónica. Y es que en la medicina se creía que la nariz era un órgano secundario pero cumple funciones realmente vitales como lo desarrolla Néstor en este libro. Una de las principales razones por las cuales nos hemos convertido en los peores respiradores del reino animal es por comer comida blanda. Dato que se mete dentro de la parte 2 más específico que dificulta el desarrollo óseo, o sea de los huesos en los dientes y las vías respiratorias lo que genera esa congestión nasal crónica. Lo que explica es que, a ver, no siempre evolución quiere decir que sea hacia algo mejor, es simplemente evolucionó, cambió. Entonces el autor habla de una des-evolución en donde somos la única especie que tenemos los dientes torcidos. Una de las razones es no solamente la comida blanda que ha deformado nuestras vías respiratorias sino que también agrandar nuestros cerebros, el espacio donde tenemos los cerebros hizo que se achique muchísimo más las vías respiratorias. Y el autor pone un ejemplo muy gracioso diciendo que somos el equivalente a los bulldogs franceses o a los pugs de las distintas especies de los seres humanos que han vivido en esta tierra. Han crecido muchísimo más nuestras cabezas pero nuestras vías respiratorias se han achicado lo que han hecho que tengamos muchos problemas para respirar. A su vez aprendimos a hablar, el homo sapiens es el que desarrolla el habla y la comunicación y eso generó que la laringe se mueva y se vuelva menos eficiente que lo que era para su propósito original que era ayudarnos a respirar. Eso hizo que nos convirtamos en seres más cultos, más inteligentes pero también más débiles. El segundo capítulo es respirar por la boca y habla de estos primeros 10 días sobre todo donde el autor y otro compañero del que se sumó a este experimento respiran 10 días solamente por la boca. Y es que respirar por la boca, la respiración bucal, trae un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del cuerpo en situación de estrés y una disminución de la claridad mental. Trae muchísima más obstrucción. Seguramente te ha pasado de estar enfermo, de estar con gripe por ejemplo y que no podés concentrarte en nada, todo te molesta, todo te distrae, sentís como que los días son grises. En cambio cuando podés respirar 100% por nariz como que de repente los días tienen más color y eso es por una causa física. A su vez respirar por boca va a traer más respiración por boca. En cambio respirar por nariz va a traer más respiración por nariz, es lo que dice el autor. Y es que respirar por nariz tiene muchísimos beneficios. Respirar por nariz va a ensanchar las vías respiratorias y va a hacer que podamos hacer menos esfuerzo y que tengamos más resistencia sobre todo a la hora de entrenar. Sí, entrenar respirando por boca. Eso es algo muy loco que si te pones la próxima vez que vayas al gimnasio o salgas a correr por el parque, te pones a ver la mayoría de las personas que estamos respirando por boca. Y a su vez explica la diferencia entre una respiración aeróbica y una respiración anaeróbica. Normalmente la respiración aeróbica es para el corto plazo, utiliza glucosa y las reservas que tienen los músculos. Es muy buena, es muy rápida pero sacaba muy rápido, es para el corto plazo. En cambio la respiración anaeróbica utiliza el oxígeno y es bueno en largo plazo, es mucho más eficiente. Es por eso que en el deporte si tenés que levantar peso, si vas a hacer pocas repeticiones y bueno capaz que te conviene hacer una respiración aeróbica. Si haces una respiración anaeróbica vas a poder hacer mucho más, vas a tener más oxígeno, por ende más energía. Y ahí entonces pasamos a la parte 2 del libro que se llama El arte y la ciencia olvidados de la respiración. Se divide en 5 capítulos y el primero es la nariz. El autor dice que la nariz es el guerrero silencioso, es el guardián de nuestros cuerpos y es el farmacéutico de nuestra mente. Y está todo acá y es gratis, nadie te va a cobrar todavía por respirar. La nariz tiene ciclos nasales y esto es muy loco, es normal que respiremos por un orificio a la vez. Así que si vos creías nunca respiro bien porque siempre respiro por un orificio nasal más que por el otro, es normal. De hecho nuestras narices tienen erecciones, funcionan igual que las erecciones en el sentido de que la fosa obstruida va a tener mucho más sangre que la fosa que está liberada. Se abren y se cierran durante la noche y el día y eso es normal y lo ideal sería que haber un cuerpo en salud, está en un equilibrio entre esa rotación de por qué orificio se está respirando. A su vez que por el lado izquierdo debería ser normal que estés respirando por el lado izquierdo más que por el derecho ya que el lado izquierdo está conectado al descanso y al sistema parasimpático que ya se explica luego en el libro. En cambio el orificio nasal derecho está incluido al sistema de lucha o huida que es el sistema simpático. Así que es más normal que estés respirando por el orificio nasal izquierdo. Quiero que me dejes en los comentarios si es así, si realmente te ves con esto porque yo era algo que antes de leer este libro decís cómo puede ser que siempre respiro por el mismo lado, el otro lado no sirve. El autor recomienda dormir con una cinta en la boca, no en toda la boca sino una pequeña franja de cinta dejando libres por ahí los espacios de los costados por si el cuerpo lo necesita. No te preocupes que si estás durmiendo y no puedes respirar tu cuerpo automáticamente se lo vas a sacar. Yo hace dos noches que lo vengo practicando y las dos noches he podido dormir sin problema. Eso va a forzar a que respiremos por nariz y que vengan todas esas ventajas de respirar por nariz y no por boca. Luego está el capítulo de exhalar. Está demostrado que al mejorar la capacidad pulmonar, si la capacidad que nuestros pulmones tienen de almacenar aire, aumenta nuestra esperanza de vida. Y es que se creía que los pulmones con los que nacías eran los pulmones con los que morías. Sin embargo, los órganos son moldeables y esto es lo que se ha demostrado. Sobre todo los pulmones se pueden moldear con fuerza de voluntad. No es que al aumentar la fuerza de voluntad se van a aumentar por sí solos, sino que se refiere a que se aumentan con disciplina. Es decir, puedes andar en bicicleta, puedes salir a caminar. Esos ejercicios, si respiras por nariz al hacerlos, va a aumentar un 15% tu capacidad pulmonar. Y la clave está en la exhalación, en que puedes exhalar por completo. Normalmente, fíjate, exhalas lo suficiente, pero siempre tenés más aire adentro. Está bueno dejar salir todo ese aire. El otro capítulo se llama lento y es que no solamente hay que exhalar, sino que hay que exhalar lento. Tenemos 100 veces más dióxido de carbono en el cuerpo que oxígeno. Y muchas veces se pensó, y hasta yo pensaba antes de leer el libro, que el dióxido de carbono no era bueno. Por eso nuestro cuerpo lo exhala. Nosotros inhalamos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Sin embargo, mientras más dióxido de carbono tengamos en el cuerpo, que ojo, no es inhalar dióxido de carbono. Es permitir que las células expulsen ese dióxido de carbono que va a estar adentro de nuestro cuerpo. Mientras más dióxido de carbono tengamos en el cuerpo, vamos a quemar más grasas, porque sí, el dióxido de carbono pesa. Vamos a sentir más claridad mental, lo que no pasaba con respiración bucal. Vamos a cubrir muchísimas más enfermedades. Necesitamos el dióxido de carbono en el cuerpo y no hay que eliminarlo constantemente. Tener un déficit de dióxido de carbono va a hacer que aumenten las cardiopatías, las hemorroides, gota, que tengas más chance de tener cáncer. Y entonces te vas a preguntar, ¿cómo hago para aumentar el dióxido de carbono en el cuerpo de forma sana? No, acórdate, no se inhala dióxido de carbono, por favor. Y es que para aumentarla hay que respirar más lento. No es respirar menos, es respirar más lento. Que las inhalaciones y las exhalaciones duren más tiempo. La respiración óptima, en el libro queda muy claro, son de 5,5 respiraciones por minuto. Eso quiere decir respiraciones donde la inhalación dura 5,5 segundos y la exhalación dura 5,5 segundos. Hay muchísimos más datos de por qué eso es así en el libro que realmente te recomiendo que lo compres. Que este resumen no sea lo único que tengas de este libro. Lo que nos lleva al siguiente capítulo que es menos. Entonces vimos exhalar lento y menos. Que hace énfasis en esto de las respiraciones óptimas de 5,5 segundos. Y menciona de que normalmente las personas, así como estamos tendiendo a comer más, estamos tendiendo a respirar de más. Y respirar de más trae a una peor salud. Eso es lo que notó Buteiko, un doctor de hace mucho tiempo. Notó que los enfermos respiraban mucho más. Es decir, tenían una frecuencia respiratoria más alta. Inhalaban y exhalaban muchas más veces. Una persona más sana inhalaba y respiraba menos. Y da un ejemplo libro muy bueno sobre los samuráis japoneses. Que para ver si a un samurái lo dejaban ser samurái. A un aprendiz entonces samurái lo dejaban ser samurái. Lo hacían respirar con una pluma en la nariz. Si la pluma se movía, no podían ser samuráis. Así de lento hay que respirar para ser un samurái. No quiere decir que para ser una persona normal. Este Buteiko desarrolló muchas formas de respirar que ayudaban a muchísimos pacientes. Pacientes con asma, pacientes de un montón de tipos. Y hay muchísima investigación, muchísimas variantes. Al final del libro, de todo el libro, da muchos métodos de respiración. Y ahí están los de Buteiko. Te recomiendo que los busques. Puedes buscarlos en internet. O si quieres que yo haga un video sobre las respiraciones de distintas variantes de la respiración Buteiko. Decímelo en los comentarios si también considero hacer un video sobre eso. Entonces Buteiko decía que había que limitar las inhalaciones y extender las exhalaciones. Es bueno, es muy bueno, sobre todo para el deporte. Pero no es placentero. Es decir, sentís un mareo, porque hay más dióxido de carbono adentro de tu cuerpo. Sentís como un mareo, pero es un dolor de cabeza bueno, le dice el autor. No hagas nada de esto, por favor, te lo pido, sin antes consultar con un doctor. Si no sigas esta recomendación, no sigas ni la recomendación del libro, llega a tus propias conclusiones. No hagas nada de esto, por fa, sin antes consultarlo. Lo que sí está demostrado es que es muy bueno contra el asma el método Buteiko. ¿Qué pasa con el asma? En el asma se cierran las vías respiratorias. Lo sé porque yo de chico y hasta de grande a veces, he tenido algunos ataques de asma. Se cierran las vías respiratorias y hacen que te entre muy poco aire. Y en realidad eso se pensaba que era malo. Es decir, que tenías que abrir las vías respiratorias. Pero es porque falta dióxido de carbono adentro de tu cuerpo. Entonces tu cuerpo te está forzando, cerrando las vías respiratorias, para que respires menos y más lento. Entonces, si te viene un ataque de asma, obviamente no llegues al borde. Pero concéntrate en respirar menos y más lento. Y vas a ver cómo ese asma se va a ir. Es increíble. Y un dato no menor es que los mamíferos con frecuencia cardíaca más baja viven más años. Y resulta que los que menor frecuencia cardíaca tienen son los que respiran más lento. El último capítulo de la parte 2 se llama Masticar. Eso que mencionábamos al principio, en la primera parte, de que empezamos a comer comidas más blandas, es algo que sucedió. Luego de la revolución industrial, las comidas empezaron a ser mucho más blandas. Eran más fáciles de preparar, todas con harinas, todas con carbohidratos. En donde se buscaba que sea más blando. Lo que no se sabía para entonces, y hoy podemos tener evidencia de que se sabe, es que comer comidas más blandas trae más caries, más dientes torcidos, más vías respiratorias obstruidas y una peor salud. Nuestros antepasados anteriores a las revoluciones industriales se la pasaban masticando horas. Yo incluso pensaba, che, este es un chicle común, con azúcar, todo lo que quieras. Y yo decía, no, que feo comer chicle, que feo tener el hábito de comer chicle. Hay chicles sin azúcar, hay chicles que los puedes comer tranquilamente y no vas a tener problema de caries ni nada. Hace un rato me puse a comer un chicle, nunca me cansé tanto en la boca y en toda la zona de la cara como esta vez que hacía, yo creo que hace 10 años no comía un chicle. Estamos acostumbrados, si hacemos una carne buscamos que sea la más tierna posible, si hacemos una hamburguesa buscamos que sea lo más fácil de morder y más tierno posible. Hemos evolucionado buscando esas cosas más blandas, sin darnos cuenta que buscar esas cosas más blandas iban a traer muchísimas más consecuencias a nuestra salud. Si buscas imágenes de nuestros antepasados, vas a ver cómo sus dientes, sus caras eran más anchas, más fuertes, sus dientes eran más rectos y más grandes y las gargantas también eran más anchas. Eso es porque se la pasaban masticando constantemente. Y al final de ese capítulo y de esa parte 2 del libro, la autor menciona sobre la posición oral correcta. Se trata de juntar los labios, o sea, hacer una respiración por nariz y de paso la boca. Cerrar los labios, juntar los dientes y la lengua pegarla al paladar. Mantener la cabeza perpendicular sin inclinar el cuello y la columna en forma de J, en donde está toda la columna recta y hacia el final, hacia los lumbares, que salga para afuera. Eso sería una posición correcta. Para practicar y ejercitar también esto de la posición oral correcta, algo que recomienda el autor es el Mewing, que se trata de unos dentistas del Reino Unido que desarrollaron esta técnica del Mewing, te recomiendo también que busques videos sobre eso, en donde te hacen ejercitar, llevar la lengua constantemente al paladar para ejercitar todos los músculos de la boca, para poder ensanchar tu paladar y así tener unas mejores vías respiratorias. También masticar más va a modificar físicamente tu cara, va a reforzar el músculo macetero, que se llama, que son todos estos músculos de acá, que tienen muchísima, muchísima fuerza. Por eso es recomendable comer chicle, vas a estar ejercitando eso. Y en el libro menciona esto de que se va a modificar físicamente tu cara, porque como dijimos hace un rato, nuestro cuerpo va a ir cambiando constantemente y sobre todo nuestra cara. Mantener estos músculos de la cara activos y ejercitados va a hacer que regeneres constantemente hueso, lo que va a hacer que tengas una cara más joven, aparte de unas vías respiratorias, más trabajadas y mejores. Así que pasamos nomás a la parte 3 y a la parte final del libro. Si hasta ahora te puedo aportar algo de valor con esto, házmelo saber dejándole un me gusta al video. Se llama respiración más o respiración plus, le podemos decir. Se divide también en tres capítulos y en el primero se habla de esto, de que respirar es un acto involuntario, es un acto del sistema nervioso autónomo. Este sistema afecta nuestra frecuencia cardíaca, nuestra digestión, nuestro estado de ánimo y se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Como habíamos mencionado hace un rato que estaban relacionadas a las distintas fosas nasales. El parasimpático está relacionado con la relajación y la recuperación, lado izquierdo. Los pulmones tienen nervios que se conectan a este sistema, al sistema parasimpático, y esos nervios están conectados en las partes bajas de los pulmones. Es por eso que para una respiración que te va a traer a la relajación, sobre todo las respiraciones guiadas, meditaciones guiadas, respiraciones conscientes, están enfocadas en hacer respiraciones profundas, que te llenes de aire, que llenes la panza de aire. ¿Por qué? Porque eso va a activar tu sistema parasimpático de relajación. Y la realidad es que, como dije antes, pasamos la mayor parte del tiempo conectados a este sistema, al sistema parasimpático. Por el otro lado está el sistema simpático, sistema nervioso simpático, es el que nos prepara para la acción. También hay nervios que se conectan a este sistema en nuestros pulmones y están sobre todo en la parte superior de los pulmones. Es por eso que se relacionan con respiraciones más cortas y apresuradas. Ese... ¿Sí? Se relaciona con ese sistema. Te va a traer ese llamado de emergencia. Y algo que está diseñado por naturaleza, por evolución, es que este sistema se activa muy rápido. Imagínate que estabas en el medio de la sabana y aparecía algún depredador y tenías que salir corriendo. Este sistema se activa súper rápido. El problema es que tarda muchísimo tiempo en desactivarse. Y entonces, una vez que se activa, algo que te trae ese estrés, esa ansiedad, va a hacer que esa ansiedad quede mucho más tiempo. Otra cosa que mencionan en este capítulo es sobre el nervio vago. El nervio vago es un sistema de nervios que se conecta a los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Y este nervio vago es el interruptor. Es decir, prende o apaga, en base al estrés que hace en el cuerpo, las actividades de estos órganos. Cuando estamos ansiosos, este nervio vago está muy estimulado y eso afecta a los órganos. Es por eso que, de repente, tenés acidez. Es por eso que, de repente, no tenés hambre, sentís la boca seca. Todas esas cosas es porque está el sistema simpático activo. Si estamos conectados al sistema simpático, podemos seguir vivos, pero al tiempo la salud se va a venir a pique. Por eso es importante saber relajarse y conectarse al sistema parasimpático. Y si bien no podemos intervenir en la frecuencia cardíaca voluntariamente, es decir, voluntariamente no le podemos decir al corazón, a ver, latímenos, sí podemos intervenir en nuestra respiración, es decir, es algo automático, pero nosotros podemos intervenir. Podemos decidir si respirar más, menos, más lento. Y por medio de la respiración vamos a poder acceder al sistema nervioso y modificarlo. Vamos a aprender a controlarlo. Eso es lo que menciona Wim Hof y es parte de sus pilares del método Wim Hof. Que se habla acá en el libro, se empieza a mencionar esto del método Wim Hof, que es algo que casi cualquier persona puede hacer. Y lo que permite es que el cuerpo se vuelve adaptable y flexible. Pero no voy a entrar de detalles en el método Wim Hof en este video. Si querés saber más sobre ese método, que yo lo practico ya hace creo que tres años, te dejo un video ahí arriba, que es uno de los videos que más visualizaciones tiene en mi canal. Así que por medio de la respiración, que no necesitas ningún aparato y es 100% gratis, como suscribirte a este canal, podés acceder al sistema nervioso autónomo y modificarlo. Eso es excelente. El penúltimo capítulo se llama Aguantarla. Y habla esto sobre que el mayor miedo es el miedo a no respirar. Para eso tenemos los quimio-receptores, que son unos receptores que le indican al cuerpo cuándo respirar más lento, cuándo respirar más rápido. Le va a indicar al cuerpo a que respire más lento para aumentar los niveles de dióxido de carbono y indicarle que respire más rápido para disminuir los niveles de dióxido de carbono, en caso que tenga mucho dióxido de carbono adentro del cuerpo. Fíjate cómo el cuerpo no se está fijando en los niveles de oxígeno. Y es que en el libro el autor menciona de que un cuerpo sano va a tener un buen nivel de oxígeno. Nunca va a disminuir del 95-97%. Sin embargo, el parámetro del cuerpo es el nivel de oxígeno. Che, ¿hay poco nivel de oxígeno? Seguramente ahí te empieza a dar como un pequeño ataque de asma, un pequeño ataque de ansiedad para aumentar, para contraer un poco las vías respiratorias y aumentar por medio de respirar más lento y menos el nivel de dióxido de carbono. Y al revés, para disminuir, respirar más rápido para disminuir el nivel de dióxido de carbono. En el último capítulo se habla del prana, que es sinónimo de energía. Muchísimas culturas a lo largo del tiempo, como decimos al principio, nada de esto que se ha descubierto de las respiraciones nuevo, tienen miles de años. Prana significa energía. Mientras más prana tiene algo, más vivo está. Mientras más bloqueada está esa energía, ese prana, el cuerpo más se enferma y hasta incluso llega a morir. El prana, lo más loco, es que se inhala. Muchísimas de estas culturas mencionan cómo aumentar esa energía, eso que conecta todo nuestro cuerpo por medio de la respiración, está en el aire. Y cuando respiramos, expandimos nuestra fuerza vital. Ese es mi resumen del libro Respira, de James Nestor. La verdad, me encantó. Súper recomendado. Y si llegaste hasta acá, esta es parte del video, te agradezco un montón. Porfa, déjale un me gusta al video si es que te gustó. No te cuesta nada, son dos segundos más, te juro. Agarrá y tocas el botoncito de me gusta y listo. Yo te lo agradezco muchísimo. Solamente déjalo si realmente te pude aportar algo de valor con este resumen. Y como dije al principio, si ya estás suscrito, gracias por darte una vuelta. Si ya es el tercer o cuarto video que ves de este canal, te invito a que te consideres suscribir. Es gratis. De vuelta, te lo dije hace un rato, es gratis. Y a mí me ayuda un montón. Si este es el primer video que ves en mi canal y todavía no nos conocemos bien, entré a mi canal, hay más de 200 videos relacionados a emprendedurismo, coaching y desarrollo personal, también libros. Te voy a dejar de este lado un botón para que te suscribas, lo tocas y listo, ya estás suscrito, así de fácil. Y de este lado un video que muy seguramente te va a gustar, porque te lo recomiendo el mismo YouTube. Así que nos vemos, espero en la próxima.